Hola amigos de Youtube como les va así es, regrese a Youtube discúlpenme si no subí vídeos, pero es que no tenía ideas y me quedé aburrido pero bueno, hoy jugaremos Minecraft nuevamente pero ahora en la versión 1, 19, esta versión como ya saben agrega muchas cosas más el AI, el disco 5, el Warden y otras que tendrán que descubrir ustedes pero vamos a empezar active los experimentos. Bueno ya empecé el mundo, es hora de empezar, el objetivo va a ser encontrar una aldea y matar al golem de hierro. Bueno finalmente encontramos una aldea y si vieron un corte es que me tarde mucho, ven acá lindo gatito quiero darte este pescadito ahora si a matar al golem. ¿Quieres una florecita? No. El muchacho de los ojos tristes. ¿Y por qué me pelas y me las vas a pagar? ¿Pero por qué? ¿Y desde cuándo usas esa técnica de subir tres bloques de alto ni siquiera te puedo pegar? No.